¡Suscríbete al canal! En la emisión de Noticias NBC de hoy lunes 26 de agosto del año 2024, les estamos saludando como siempre desde Cartago, la capital mundial de los bordados. Gracias por acompañarnos, a continuación les presentamos nuestros titulares. Representante legal de Veolia hace balance de los primeros ocho meses como aliado estratégico de Cartago. 1.500 dignatarios comunales del Valle podrán fortalecer sus conocimientos gracias al segundo diplomado en gerencia comunal que realizará la gobernación del Valle del Cauca. En Zarzal se presentó el pasado fin de semana un caso de homicidio, mientras que en la vía Cartago en Serma Nuevo falleció un ciclista atropellado por un vehículo. Mónica María Orozco asumió la gerencia del Hospital Universitario del Valle C de Cartago, que comenzó su nueva administración desde el pasado fin de semana. Agencia alemana GIZ invertirá en programas para población vulnerable del Valle del Cauca. Ampliamos las noticias. Hace ocho meses que llegó a la ciudad de Cartago como aliado estratégico de En Cartago, la multinacional Veolia. Su representante legal hizo un balance de lo que ha dejado hasta el momento su presencia en nuestra ciudad. Desde enero de este año inició labores como aliado estratégico de En Cartago, la empresa Veolia, la cual se encarga de adelantar labores de fortalecimiento de la gestión comercial y reducción de pérdidas. Su representante legal en Cartago, Jorge Cardona, hizo un balance de lo que ha significado la presencia de la multinacional francesa en la ciudad. ¿Cómo va? Fue un contrato que inició, su acta de inicio fue el 16 de noviembre del año 2023 y arrancamos operación el primero de enero del año 2024. ¿En qué ha impactado? De manera muy positiva, la verdad ha sido muy reconfortante para ambas empresas poder, digamos, hacer aportes a la comunidad, como encontrar, digamos, fugas en redes principales, digamos, al inicio del año y poder, digamos, que el usuario tenga un servicio de calidad, digamos, en cada una de sus casas. Servicio de calidad que tal vez por problemas ajenos y de años atrás, pues no habían podido tener. El funcionario explicó cuáles son las labores que desarrollan y los objetivos de las mismas. Aclarar, pues somos un contrato de gestión comercial y de pérdidas, somos un aliado estratégico en el cual venimos prestando, digamos, las actividades de tomas de lectura, las relecturas del mismo para aclararle al usuario qué es lo que se le está cobrando cuando su consumo aumenta o disminuye significativamente. También tenemos, digamos, las actividades de búsqueda sistemática de fugas con los profesionales del EGEO, buscando fugas en redes principales y en acometidas domiciliarias. Tenemos también, digamos, la gestión, digamos, de cobro, que es, digamos, acercarnos a la comunidad, el por qué de pronto no se ha normalizado con Encartago. Y después, digamos, que ese cliente o ese usuario se siente en la oficina de atención al ciudadano a hacer un acuerdo de pago. Y tenemos también la búsqueda de irregularidades, que es, digamos, encontrar estos usuarios que de pronto por X o Y motivo no se han, digamos, acercado a empresas municipales a formalizar, digamos, su vínculo con empresas municipales. Gracias a su gestión, Encartago ha logrado en estos pocos meses reducir en un gran porcentaje los índices de pérdidas del acueducto. Veíamos que en el año 2020 tenía en Encartago un índice de pérdidas por encima del 16%. Hoy por hoy, en el transcurso, en el pequeño trasegar de ese contrato de enero a la fecha, pues podemos, digamos, sacar pecho y decir que el índice de pérdidas faturado por el usuario está en el 13.5% aproximadamente. Señaló finalmente cómo es el proceso de cambio de medidores. ¿Por qué y cada cuánto hay que hacerlo? O sea, nosotros venimos a recuperar, digamos, las pérdidas por medio de los equipos de geofonía o el parque de medición. En el parque de medición lo que se está haciendo es llevando un debido proceso de notificar al usuario que por tiempo de obsolescencia ya cumplió su vida útil el equipo de medida. Este tiempo de vida útil dice, digamos, en la ley que es un tiempo de vida útil de siete años. Digamos, a todos estos usuarios que, digamos, ya han cumplido su vida útil y cabe dar la claridad que también estos mediores cuando ya cumplen su vida útil también pueden submedir, lo que pueden aumentar el consumo del usuario. Al cambiar este medidor, pues el usuario puede tener la tranquilidad de que la medida que le está llegando y lo que se le está cobrando es la real. La gobernación del Valle del Cauca tiene abierta las inscripciones para el segundo diplomado en gerencia comunal, dirigido a 1.500 dignatarios de las juntas comunales del departamento. Los dignatarios comunales interesados en fortalecer sus conocimientos para trabajar por el desarrollo de sus territorios podrán postularse para el segundo diplomado en gerencia comunal que realizará la gobernación del Valle del Cauca para fortalecer las competencias de 1.500 líderes comunales vallecaucanos. Esta capacitación es muy importante para ustedes porque les permitirá ejercer sus actividades comunales, sociales y económicas de la mejor manera. De este modo, seguimos trabajando en el fortalecimiento de las organizaciones comunales del departamento y avanzando hacia un valle mucho más próspero, que nos permita cerrar las brechas de pobreza y desigualdad. Muy importante porque hoy nuestra gobernación del Valle del Cauca tiene la plataforma DigiCampus, a través de esta plataforma que está liderando varios programas de la gobernación del Valle del Cauca y de nuestro plan de desarrollo, liderazgo y transforma. Se va a poder contar con aproximadamente 1.500 dignatarios de acción comunal o líderes comunales haciendo este diplomado de forma virtual asincrónica. Es un módulo que ustedes lo pueden manejar desde su PC y no hay problema porque vamos a tener esa capacidad para que los líderes desde cualquier espacio puedan ir haciendo su trabajo. Legislación comunal, reforma de estatutos, liberazgo comunal, derechos humanos, mecanismos de participación, planes de desarrollo, proceso de convivencia y conciliación, emprendimiento comunal y política pública departamental de acción comunal serán algunos de los procesos a los que podrán acceder los beneficiarios. Es importante porque previamente la ley exige que para usted poder ejercer la dirección de cualquier organismo comunal esté preparado. Y la mejor preparación lo da tener 60 horas de trabajo comunal. Nosotros no quisimos quedarnos en las 60 horas, sino que hicimos un diplomado de 120 horas emitiendo otros elementos que no estaban concebidos en la ley, pero que son importantes, como es la política pública del Valle del Cauca, como es la ley 2166, como es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, lo que tiene que ver con las actividades que van acorde con lo que nuestro gobierno departamental ha venido planteando en el plan de desarrollo. Importante que los comunales, tanto del Valle del Cauca como de Santiago de Cali, inician este diplomado, porque posteriormente de que el Ministerio del Interior termine el programa Formador de Formadores, que está muy próximo a salir, pues, cómo se va a desarrollar en las elecciones del 2026 que se vienen de los organismos de acción comunal, se va a acreditar para lo de las 60 horas comunales que se necesitan a todos los dignatarios que quieran participar de esa elección. El plazo para inscribirse vence el próximo 30 de agosto. Recuerden que hasta el 30 de agosto del año en curso es la fecha límite para que realicen la inscripción, proceso el cual, basado en la ley 2166 del decreto reglamentario, el 1501, les va a servir con las 60 horas que les permita continuar con su proceso. Este diplomado cuenta con importantes nueve módulos que han dirigido los más importantes profesionales en cada una de las áreas. Por parte jurídica van a revisar todo lo de las reformas estatutarias, que son el componente y guía para el fusionamiento de los organismos de acción comunal. Y este es un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Las autoridades revelaron la identidad del ciclista que falleció este domingo tras sufrir un accidente en la vía que conduce de Cartago al municipio de Anzermanuevo. Se trata de Marino Quintero, de 58 años, un ciclista de la ciudad de Pereira, quien al parecer fue atropellado por un vehículo cuando transitaba cerca al Club Náutico. No se conocen mayores detalles sobre el siniestro vial que le costó la vida a este ciclista recreativo. Como John Steven Pascuasa Cardona, fue identificado el hombre que fue asesinado el pasado fin de semana en el municipio de Zarzal. John Steven fue atacado con arma de fuego el pasado sábado en las horas de la noche cuando se encontraba en un establecimiento público localizado cerca a la galería. La cartagüeña es la nueva gerente del Hospital Universitario del Valle C. de Cartago que comenzó a operar bajo la nueva administración a partir del pasado sábado. Se trata de la doctora Mónica María Orozco Vélez, quien fue designada por la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle para orientar los destinos del principal centro asistencial del Norte del Valle, que ahora será administrado por el HV. Mónica María Orozco es abogada especializada en Derecho Administrativo y en Gerencia en Salud, entre otros títulos. Ha sido concejal de Cartago, directora regional de Caprecon, con gerente departamental de Asma y Salud, EPS Rizaralda, y por dos periodos entre el 2016 y el 2023, ocupó el cargo de secretaria de Salud del municipio de Cartago. El convenio mediante el cual el HV asume el manejo del Hospital de Cartago, que inició el sábado anterior, fue posible gracias a la voluntad de la actual gobernadora Dilian Francisca Toro, en su propósito de ofrecerles a los Norte Vallecaucanos un mejor servicio de salud. Ya estamos de regreso con Noticias NBC. Recientemente, Empresas Municipales realizó la clausura del Semillero Ambiental 2024. Es una oportunidad para crear conciencia entre los estudiantes de la ciudad de Cartago sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Con una actividad denominada Gala Ambiental, recientemente en Cartago realizó la clausura del Semillero 2024, un programa que pretende crear conciencia entre los estudiantes sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, y en especial el recurso hídrico. Obras teatrales con las cuales se promueve el cuidado de la naturaleza, hicieron parte de la actividad. Le damos un saludo especial a todas las personas que hicieron parte de este semillero, un semillero que se ha venido trabajando desde la administración de Más Progreso y Mejor Futuro, en compañía de grandes instituciones, las empresas municipales por su responsabilidad social, y esperamos que todos y cada uno de estos niños, jóvenes y todos los padres, hoy tengan la conciencia que queremos sembrar en ellos toda esa semilla, que queremos decirles a todos y cada uno de ellos que la responsabilidad no es de empresas municipales, no es del municipio de Cartago, la responsabilidad de todos y cada uno, los que habitamos en este bello municipio de Cartago, y por eso hoy nos vamos con la satisfacción, un evento muy lindo, un evento lleno de alegría, de risas, de niños, y ya lo dice el dicho, educa al niño y no tendrás que castigar al adulto, por eso a todos y cada uno de ustedes, por seguir creyendo en las empresas municipales, gracias, por seguir creyendo en la administración de Más Progreso y Mejor Futuro, gracias. Desde la administración municipal y en Cartago, se hizo un reconocimiento a los jóvenes graduados del Semillero Ambiental, quienes demostraron en todo momento su compromiso y pasión por la protección de nuestro planeta. El hecho de que estemos protegiendo el medio ambiente, que podamos fomentar en los niños, que ellos entiendan que si no cuidamos nuestro planeta, vamos a estar en riesgo en los próximos años, es fundamental para que este crecimiento de los saberes en cuanto a medio ambiente se refiere, van a ser progresivos para que podamos hacer entender a los niños, niñas, adolescentes, y también a los padres de familia, de que esta es la única salida para proteger nuestro planeta. Presentamos a continuación nuestra sección, La Gobernadora en el Norte. La West Valle reportó un balance positivo luego de realizar procesos de vigilancia y control en más de 200 establecimientos ambulantes y estacionarios, donde comercializan alimentos y bebidas durante las fiestas de los municipios de Toro, Anserma Nuevo, Cali, Maldarien, Sevilla, Yotoco, La Cumbre y Huacarí. La Gobernación del Valle, la Unidad Ejecutora de Saneamiento, previo a las fiestas y durante todo el evento, durante todo el fin de semana, realizamos acciones de inspección, vigilancia, control y educación sanitaria en los establecimientos. Nos hemos venido preparando con anterioridad, tampoco tuvimos intoxicaciones alimentarias. Entonces, realmente es para nosotros muy provechoso que los expendedores de alimentos y bebidas están acatando las normas sanitarias. Es como a la West, que es lo que hace el control de calidad de los alimentos y de todo lo que el personal o la gente consume. Y a la Gobernadora por implementar estos proyectos y estos programas que son muy buenos. Este positivo resultado se debe a las asesorías técnicas de educación sanitaria que realiza la West Valle en los municipios. De manera previa a la realización de eventos masivos, con esto se garantiza la inocuidad de los alimentos y bebidas que se comercializan en ferias y fiestas. Ya estamos de nuevo con Noticias CNBC. Los jóvenes indígenas de nuestro país tienen la oportunidad también de formarse en la educación superior, tanto en Colombia como en el exterior. Está abierta la convocatoria del Fondo Álvaro Ulcué-Chocué, exclusivo para comunidades indígenas. El Fondo Álvaro Ulcué-Chocué para comunidades indígenas del ICTEX abrió este jueves la convocatoria nacional que llegará a miembros de estos pueblos con beneficios de crédito del 100% condonable para estudiar en Colombia o el exterior, con el cual se podrán beneficiar cerca de 3.000 estudiantes pertenecientes a las diferentes comunidades indígenas del país. Inscríbete entre el 22 de agosto y el 19 de septiembre a esta convocatoria que beneficiará a 2.968 colombianos pertenecientes a los pueblos indígenas. Este fondo te ofrece la oportunidad de estudiar en la universidad que tú elijas, incluso en el extranjero. Y lo mejor de todo, el crédito es 100% condonable. El fondo destina crédito condonable para estudios de pregrado técnico, tecnológico y universitario, o posgrado, especialización, maestría y doctorado. Recuerda que este fondo cubre hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada semestre. Dos giros adicionales para pasantías, trabajo de grado y prácticas académicas en el nivel de pregrado. Y dos giros adicionales por rezago académico. El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Interior financian este fondo, el cual es administrado por el ICTEX y que tendrá las inscripciones abiertas hasta el 27 de agosto a través del sitio web ictex.gov.co slash comunidades indígenas. Seguimos trabajando junto al Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y nuestros pueblos indígenas para brindar mejores condiciones a través de un fondo que es transformador de vidas y sinónimo de oportunidades para mayor bienestar en estas comunidades. Consulta todos los términos de la convocatoria en nuestro portal web e inscríbete ya y sé parte de este fondo que transforma vidas. Los aspirantes al Fondo Álvaro El Cuecho Cue deberán ser miembros de pueblos indígenas del país certificados por sus estructuras de gobierno propio o registrados en el Censo del Sistema de Información Indígena Colombiano del Ministerio del Interior. Recuerda que con el ICTEX todos los trámites son directos, gratuitos y sin intermediarios. Y con más de 150 representantes de los centros universitarios del país fue creada en el Valle del Cauca la Red Redbio, un espacio que fortalecerá la investigación de cara a la conferencia COP16. Con la participación de más de 150 representantes de los centros universitarios del país avanzan en el Valle del Cauca los preparativos para la cumbre de biodiversidad más importante del mundo, la COP16. Nace una red nacional del conocimiento en biodiversidad integrada por instituciones públicas, privadas e instituciones de educación superior de todo el país. Estamos ante un hecho histórico por el cual a través de la COP16 y la biodiversidad nos unimos para trabajar con la academia desde los diferentes sectores. Este espacio que le apostó a la articulación de esfuerzos para impulsar la investigación colaborativa y los modelos económicos propios de conservación, buscará fortalecer la biodiversidad como un activo económico, social y ambiental. De tal manera que ese grupo de movilización social esté vinculado de lleno y de pleno en todo el proceso pre-COP y dentro de la COP y también que quede un legado para la posteridad de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país en materia de biodiversidad. A través de esta nueva red se buscará impulsar las labores investigativas relacionadas con el desarrollo sostenible y la conservación de áreas marítimas. Gracias por continuar con nosotros. La agencia alemana GIZ anunció una serie de programas de cooperación en el departamento del Valle del Cauca dirigidos a hacer inversión en las comunidades más vulnerables. Gracias a la gestión liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, el Valle del Cauca logró ser incluido entre los departamentos priorizados por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ para canalizar recursos financieros y técnicos de cooperación en apoyo a los programas de atención a la población vulnerable. Así se estableció en la primera exploración de acciones, programas y proyectos por parte de la misión de factibilidad de nuevos proyectos de la GIZ, donde la gobernación del Valle presentó los programas del Plan de Desarrollo Liderazgo que Transforma correspondientes a las líneas Paz Restaurativa y Pacífico Integra, que está relacionado con el tema de mujeres víctimas de desplazamiento forzado y todas las dinámicas de autonomía económica de estas poblaciones. Allí ellos han priorizado la exploración para la formulación de estos nuevos proyectos, uno alrededor de Paz Restaurativa y la otra alrededor de Pacífico Integra, que está relacionado con el tema de mujeres víctimas de desplazamiento forzado y todas las dinámicas de autonomía económica. Allí hemos podido avanzar e identificar algunas líneas comunes de interés alrededor del trabajo que hace la gobernación del Valle a través de la Secretaría de Paz en términos del punto 5 del acuerdo que involucra la Jurisdicción Especial para la Paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en donde es un interés común poder avanzar en acciones que aporten a la verdad, a la memoria de las víctimas del conflicto armado, pero por supuesto poder identificar proyectos restaurativos. Son varios los programas que recibirán el apoyo por parte de la agencia alemana. Asimismo, identificamos algunas líneas comunes en términos de promoción de cultura de paz, pedagogía, sensibilización, particularmente con el Consejo Departamental de Paz, pero también con la red de mediadores escolares que lidera la Secretaría de Educación y quienes vienen trabajando también unas dinámicas de diálogo y queremos posicionar desde allí también las prácticas restaurativas y el enfoque restaurativo en la escuela. También fueron expuestos ante la GIZ programas como Valle Emplea, Nido, Arrullo, Jóvenes Programadores, Banco Social y El Ropero de Inclusión, entre otros, los cuales resultaron llamativos para la delegación de la agencia alemana y que hacen parte de las acciones del gobierno departamental para reducir las brechas de desarrollo y de desigualdad en el departamento. Estas son las líneas que hemos identificado preliminarmente para poder trabajar de manera articulada con la cooperación alemana y desde allí se avanzará en el ejercicio de formulación de parte interna y autónoma por parte de la GIZ y a partir del siguiente año avanzaremos en el plan de trabajo y en las acciones conjuntas que podemos realizar de manera articulada. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC, les agradecemos su compañía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros este martes a partir de la 1. Gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias.